Yo la quería Una mañana de puro invierno En mis brazos ella murió Y desde entonces que voy por el mundo Con el recuerdo de mi amor ¿Dónde estás corazón? Yo no puedo palpitar Este grande dolor No lo puedo soportar Yo quería llorar Pero no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca más tornar No lo puedo soportar ¿Dónde estás corazón? Yo no puedo palpitar Este grande dolor No lo puedo soportar Yo quería llorar Pero no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca más tornar No lo puedo soportar No lo puedo soportar No lo puedo soportar Yo no lo puedo soportar No lo puedo soportar No lo puedo soportar